Buenas noches, Valeria. Sí, estos días venimos con bastantes situaciones de este tipo. Justamente, bueno, arrancó, ya veníamos anteriormente con otras situaciones, pero bueno, partiendo desde lo del viernes, surgió esto, sí, de un caso de una vivienda en Barrio Azul, donde, bueno, por negligencia se dejó una hornalla prendida cocinando algo, y bueno, esto suele pasar, ya ha pasado en otras situaciones, la gente a veces prende la hornalla, se olvida, se va, sale a hacer un mandado, hay gente que hasta sale a hacer mandado y deja la hornalla prendida, y bueno, corriendo todo este riego, digamos, por ahí no lo tienen en cuenta, como nunca les pasó, nunca les pasó nada, lo hicieron una vez, lo hicieron dos veces, se le hace costumbre y lo hacen habitualmente. Es de alto riesgo, pero bueno, a veces les tiene que pasar para después tomar conciencia y darse cuenta, que no es lo que esperamos nosotros, pero bueno, en este caso fue algo similar, y bueno, se recibió el llamado, bueno, donde la casa ya estaba con humo, ya todas las etapas del humo habían, digamos, alcanzado toda la casa, y la habitación también un poco, tenía bastante humo. ¿En qué barrio pasó? Barrio Azul, no me recuerdo ahora bien la calle, una de las calles nuevas que están, vendría a ser calle España para atrás. Y bueno, tomando datos, así bueno, como de los vecinos, por ahí se preguntó si había gente y todos creían que no, pero bueno, nosotros, parte de nuestro trabajo es medio protocolar ya, llegar a una vivienda y asegurarnos de que no haya nadie adentro, tanto personas como animales, se entre, se revise. Bueno, en este caso sí había una nena, una menor, que estaba durmiendo, que ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Que bueno, que por ahí yo creo que en algún momento donde le hubiese entrado más humo a la habitación, creo que hubiese reaccionado, se hubiese despertado y bueno. Pero que no es lo mismo con lo que pasa con el monóxido, que a veces el monóxido no tiene olor, no tiene nada, uno se cuesta dormir, estás aspirando un monóxido y no te despertás más. Esto es distinto, por ahí el humo, uno por más dormido que esté, el humo, uno te llama la atención, hay algo que te llama la atención y te terminás despertando. Digamos, obviamente, que no es bueno, te intoxica, hay humo, casi siempre el humo de las casas es muy tóxico por los materiales que combustionan. Desde aerosoles, desde cortina, tela, plástico, se genera un humo, por eso se ve ese humo tan negro, tan espeso, que es altamente contaminante para el cuerpo, es terrible. Pero bueno, en este caso, bueno, no pasó a mayores, donde un colega mío, bueno, Pablo, que es justamente nuestro jefe, entró y bueno, como entró con otro compañero, y bueno, se dieron cuenta que la nena estaba ahí, y bueno, se la despertó tranquila, se la acompañó afuera, sin correr ningún riesgo, obviamente. Después de este hecho, ¿qué otros hubo? Después hubo el sábado una situación de un incendio de campo, acá en Ruta 131, bueno, justamente ahora tenemos, hay un montón de rastrojo de trigo, que es súper inflamable, hay como el trigal en sí, ahora la mayoría ya están trillados, pero queda el rastrojo que eso es pólvora, es un cigarrillo, cualquier cosita que cae, y bueno, en este caso fue esto, y bueno, se pudo controlar, fueron dos dotaciones, y se pudo controlar. Después tuvimos el domingo un caso similar, pero ella era más allá de Chilca y Cañaverales, que se fue en colaboración a Sosepinto, habían llamado del cuartel de bomberos zapadores de Paraná, que por ahí cuando hay situaciones acá entre medio, entre María Luisa y Paraná, por ahí acudimos los dos, por ahí es más parte de ellos el límite ahí, pero bueno, si piden colaboración se acude, como nosotros por ahí vamos a necesitar, pedimos colaboración también de cuarteles vecinos, en esto se trabaja así. Y tuvimos ayer, sí, otra situación de una vivienda en calle Los Constituyentes, en el barrio 73 Vivienda, donde también llegamos, había un incendio generalizado, era como una habitación, una casa prefabricada, donde nos decían los dueños de casa que ahí vivía uno de los hijos, que había estado ahí durmiendo la siesta, estuvo un rato ahí, bueno, sintió calor, se pasó a la casa del frente, y bueno, cuando acordaron se dieron cuenta de que estaba todo el incendio propagado. Como era todo de madera, obviamente eso ardió rapidísimo, era todo altamente inflamable, y bueno, según los datos que pudimos recabar con los dueños ahí de la casa, es que ellos creen que se inició por la heladera, que ya veían que era un aparato que estaba funcionando mal, que no cortaba bien, que tenía problemas, que recalentaba o una cosa así, nos dijo el dueño de casa, y bueno, creen que todo se inició por ahí. Como pasa la mayoría de las veces, por problemas eléctricos, ¿viste? Afortunadamente acá tampoco hubo lesionados, pero ahora también hablábamos del tema de manipular pirotecnia, ¿no? Llegando a las fiestas casi, unos consejos, por favor. Mira, con respecto a la pirotecnia, como te habré comentado en otro momento, lo que estamos viendo es que por ahí se está trabajando bastante bien con respecto al producto que se vende, que antes por ahí eran muy artesanales, muy caseros, y ahora dentro de todo están bastante homologados, inclusive los comercios que venden tienen que vender solamente pirotecnia que esté homologada y que esté autorizada, y hay varias entidades que las controlan y las habilitan. Con respecto a eso, creo que también el municipio también está haciendo su parte de controlar esos comercios para que vendan ese tipo de pirotecnia. Después, el uso de la persona, bueno, siempre obviamente tiene que usarlo como dice en la etiqueta, usarlo como corresponde, en lugares aislados, en lugares en la calle, en lugares donde no haya riesgo, digamos, y bueno, y por ahí tratar de evitar, yo como papá, también evitar que manipulen los chicos, que por ahí te dicen para una cierta edad, pero el riesgo a veces que corre un petardo estallado en la mano es altísimo, o en la vista misma. Hay muchos casos de gente que ha perdido la vista, que ha perdido dedos, que ha perdido por ahí, con eso tratar de que siempre vaya un adulto al lado para, controlando esto, y bueno, si pueden evitar que los chicos la manipulen, sería mucho mejor, porque ha habido casos de, nosotros por ahí, justamente en las fiestas mismas, el 24-31, que es donde más se tira pirotecnia, no hemos tenido casos que se hayan dado incendios justamente por la pirotecnia. Es la verdad que, en realidad hay muchos riesgos cuando se manipulan estas cosas, pero no ha habido casos, te hablo de acá, para un par de años atrás no ha habido casos, sí ha habido casos por ahí, por manipulación de encendedores, por niños que esa noche estuvieron manipulando encendedores, que por ahí aprendieron a usarlo, y al otro día, domingo, se pusieron a jugar con el encendedor en la cama, y se produjo un incendio, que eso, te hablo de un caso concreto que pasó, que los mismos papás después reconocían de que la noche anterior le habían estado dando el encendedor, que nunca lo habían manipulado, le enseñaron esa noche para prender una estrellita, y los niños al otro día, sí, les gusta, como cualquier chico, les llama la atención, y bueno, terminaron usando el domingo el encendedor arriba de la cama, que fue un caso que pasó acá, y bueno, los papás mismos reconocieron que fue una negligencia de ellos, y bueno, pero puede terminar algo grave, obviamente un incendio, en ese momento se perdió la habitación completa, un colchón agarra rapidísimo, y un colchón te incendia una casa, en nada, por eso es, para mí, los chicos tendrán que, por ahí, evitar que manipulen, los grandes evitar que los chicos manipulen este tipo de cosas, y encendedores obviamente.